Mi novio y yo decidimos hacer de cupidos un poco. Yo tenía una amiga soltera y él, un amigo soltero. Los invitamos a un café con nosotros. Ambos no estaban muy dispuestos a conversar. Más bien éramos nosotros quienes les sacábamos las palabras. Al cabo de un rato, mi amiga se fue al baño y tardaba mucho en volver. Luego se fue el amigo. Nosotros fuimos a revisar, uno a uno, si todo estaba bien con ellos, pero no los encontramos. No los esperamos más. Pagamos el café y nos fuimos a casa. Allí finalmente logramos contactar a estos fugitivos. Una de repente tuvo hambre y se fue a casa a cocinar pelmeni. Y el otro también tuvo hambre y decidió comer macarrones. ¿Tal vez haya algo que los une después de todo? El primer día de clases, un día triste, y además nos hicieron entrar al aula. Por supuesto esperábamos no tener que estudiar, pero llegó una nueva maestra, muy guapa por cierto, y nos repartió hojas dobles y bolígrafos. Nos tensamos de inmediato. Dijo que íbamos a escribir un pequeño examen de literatura. Se paró junto a la pizarra y escribió. ¿Por qué odio los lunes? La clase no entendía mucho. La maestra dijo que esa era la única pregunta en este examen y que teníamos tiempo ilimitado para responder. Bueno, en la clase hubo un silencio total durante unos 15 minutos y algunos terminaban de escribir al final de la lección. Ella fue la maestra más genial de nuestra escuela.